hola qué tal amigos de youtube bienvenidos nuevamente a su canal gracias por suscribirse yo soy lisandro torres periodista de república dominicana a continuación les vamos a compartir las declaraciones que realizó la madre del reconocido delincuente a quien apodaban el taíno quien fue ejecutado este jueves en el sector simón bolívar de esta capital cuando la policía nacional lo perseguía dice esta institución que hubo que eliminar a este sujeto porque él le lanzó dos disparos a los agentes que iban detrás de este elemento este tipo estaba involucrado en la muerte del jovencito hijo de la influencer real acosta que hace unos días fue ejecutado en situaciones extrañas aún no esclarecidas la madre de el taíno a quien la policía nacional le quitó la vida este jueves dice que sí que su hijo era un delincuente que ella no lo niega pero que no había razones dice ella para que lo le quitaran la vida de esta forma caramba mi doña pero si usted sabía que su hijo era un reconocido delincuente y que lo estaban buscando por su presunta implicación en la muerte de este jovencito hijo de la real acosta como es que usted no se buscó a un sacerdote del sector a un pastor a un presidente de junta de vecinos y lo entregó y así se evitaba este riesgo de que le quitaran la vida a su hijo como en efecto terminó sucediendo porque es que la vida del delincuente o acaba en el cementerio o termina en el hospital o culmina en la cárcel y muchas veces los padres y madres apoyadoras como usted son los culpables de que sus hijos salgan delincuentes y terminen enterrados porque padres responsables en hogares responsables cuando un hijo lleva un juguetito aunque sea un diminuto carrito le preguntan de dónde trajo ese juguete a dónde lo encontró quién se lo dio cómo lo consiguió lo depuran y si el niño no sabe explicar de manera convincente y real quién fue que le regaló ese juguetito dónde lo consiguió entonces tiene problemas porque si dice fue pedrito que me dio ese juguetito entonces llaman a pedrito y si pedrito dice que no que es mentira que él no le llevó ese juguetito entonces ahí mismo le dan una pela par de chancletazos y correazos a ese niño que llevó ese juguete de manera ilícita a la casa y por ahí empieza la formación por ahí empieza la corrección la disciplina pero no pero no quieren cogerlo suave quieren ser padres y desatenderse de sus funciones para ser padre o madre hay que tener vocación hay que entregarse es un sacrificio pero un sacrificio que vale la pena porque después usted no va a ver si hace un trabajo de manera responsable como padre usted no va a ver que a su hijo le quiten la vida es una pena que un jovencito de apenas 22 años ya era un delincuente con una larga carrera y quienes tienen la mayor culpa de eso los padres que apoyan a esos hijos delincuentes y después que terminan mal entonces se están lamentando hay que tener responsabilidad usted como madre es la culpable principal y el padre también de ese hijo y los que tuvieron que ver con la formación o con la malformación de él ahora no estén alegando ni estén buscando culpables es penoso pero hay que decirlo de manera dura y frontal veamos lo que dice esta madre sobre la muerte de su hijo un reconocido delincuente que perdió la vida en el sector simón bolívar adelante admiten que engel martínez o el taíno como le apodaban no era el más honesto de la comunidad pero sostienen que no merecía morir ellos cogieron después que lo mataron ese jincuente le dijo que no lo mataran y después que lo matan que le den el tiro le den uno en la pie uno en la cabeza fue entre el otro no sé dónde fue y después que lo mataron cogían y tiran una pistola por ahí como para decir de que él estaba al majo y después cogían y le pusieron la pistola ellos lo que tenían a presado y no matarlo o sea que a él le violaron su derecho yo quiero justicia los vecinos del taíno también muestran su inconformidad no tienen prueba de que fue él me entiende pero no vienen no vienen a buscar los presos sino que vienen a matarlo desde la policía aseguran que los agentes actuantes se vieron obligados a disparar este joven taíno realizó dos disparos y nuestros agentes repelieron esta agresión tras una persecución cayendo abatido esta persona que era perseguida con dos órdenes de arresto por rojo y dos órdenes por homicidio al menos cuatro personas permanecen detenidas para fines de investigación con relación a la muerte del hijo de la instagramer conocida como real vida costa quien falleció a finales de octubre al recibir un disparo frente a su residencia en el simón bolívar de hecho